No me hables de Dios, porque no voy a escucharte. Y si lo hago, es solo porque te respeto. Asenteré con la cabeza de vez en cuando. Y te lanzaré un comentario para hacerte ver que lo que me estás contando no tiene ningún sentido. Está todo constituido en tu cabeza. Es tu creación. Es una idea que pusieron en ti y que han inventado sin ninguna base sólida. No me hables de Dios, porque yo te hablaré de dolor. De niños que no comen y que parecen potentes ante sus lágrimas. No me hables de Dios, porque yo te hablaré de esclavitud, de pobreza, de todos aquellos hogares que quedaron vacíos de esperanza ante catástrofes naturales. De iglesias llenas de oro, que tienen en sus puertas personas invisibles, que suplican una mirada. Y de hipocresía, que muestran a aquellas personas que dicen seguirlas. De los que sonríen y luego critican. Te mostraré la lista de aquellos que se visten de santidad, pero que hacen tanto daño a los niños. De los que dicen darte un paquete bendito o la solución para tu vida. Pero luego se quedan con tu bolsillo. Mejor no me hables de Dios. Mejor no me hables de Dios, porque yo sacaré fechas marcadas en la historia por aquellas personas que decidieron matar en su nombre. No me hables de Dios. Mejor no me hables de Dios. ¿Cómo querer conocer algo que ha causado tanta opresión, muerte, tristeza y mentira? No tardo en entender que no quieras conocer algo que no puedes ver. Y no me cuesta comprender que cuando intento hablarte de ese algo, me gires la cabeza, porque pienses que pertenezco a la iglesia. Y sí, claro, a veces parezco. Tienes razón en no querer conocer, pero mi intención ahora no es obligarte a creer, o decirte que estás mal, o que nunca vas a encontrar la felicidad, o que no te vas a ir al cielo. Es triste ver cómo somos famosos por decir esas cosas. Mi intención no es que creas conmigo, sino que sepas seriamente que lo que te han enseñado desde pequeño no es todo lo que yo. Les voy a contar lo que a veces recibimos en nuestras redes sociales, y que nos da mucha tristeza. Cuando pedimos o preguntamos que las personas definan en una palabra quién es Dios o la iglesia, y muchas de las respuestas sean negativas. Palabras como robo, tradición, aburrido, riqueza, veneracia, opresión, son algunas que predominan. Y lo último que quiero que pienses ahora es que buscamos victimizarnos. Les voy a decir una cosa. La culpa de esto la tenemos muchos de nosotros. Sí, muchos de nosotros. Por tergiversar las palabras de aquel que llamamos padre, o el que decimos que es nuestro mayor ejemplo, Jesús. Si le quieres echar a la culpa a alguien de todo lo que ha caracterizado a la iglesia, sea a las personas, a los humanos que fallamos como yo, pero no a Dios. Hay una gran diferencia entre lo que Dios nos mandó y lo que los seres humanos hemos hecho. Hemos robado, sí, y tanto a mí como a ustedes nos repuno, pero a Dios también. Uno de los diez mandamientos es no robarás, y la Biblia también dice que el que robaba, que no robe más, y que trabaje y comparta con el más necesitado. Dios nos hace pensar en riquezas, pero Jesús vino de la forma más humilde posible. Y en su juventud dice la Biblia que no tenía ni dónde apoyar la cabeza por decisión propia. Y también nos dice la Biblia que el que se afana por ser rico, se enreda en las tentaciones y trampas, y en un sin fin de engaliosos e incensatos deseos que los hunden en la ruina. También nos dice, absténganse de toda avaricia. La vida de las personas no se define por la abundancia de sus bienes. Sabiendo esto, me entristece ver cómo hemos logrado que las personas nos relacionen con riqueza. Yo te hablo de Dios, y lo primero que pasa por tu mente es opresión. Pero si investigas un poco de la vida de Jesús como un personaje histórico, te darás cuenta que lo que más hizo énfasis fue en el amor y en el perdón de los unos por nosotros. Cuando el pueblo estaba dispuesto a apedrear a una mujer, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo hacerlo. Imagina, imagina solo por un segundo. Jesús era el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, no tenía ningún pecado. Él pudo tirar esa piedra, pero no lo hizo, por amor. Tú me hablas de opresión, yo te hablo de Dios. De lo que Jesús dijo, amarte a los otros como yo los amo. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Yo te hablo de Dios, y tú me hablas de pederastia. Pero Jesús amaba a los niños, y mandó a amarlos. Y no se daña a quien amas. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo empidáis. Porque el reino de los cielos es para todo aquel que se parezca a ellos. Él nos dijo que antes de hacerle daño a un niño, era mejor atarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Es fuerte, claro, pero ese es el amor que Dios le tiene a los niños. Yo te hablo de Dios, y tú me hablas de iglesia. Pero Dios no es iglesia. Dios es inmutable, y lo que hagan las personas no determina lo que es Dios. Dios quiso crear la iglesia, que en su primer significado es casa de Dios. Y en su segundo, familia de Dios, porque Dios quiere que seamos eso, una verdadera familia de Dios. Puedes negar todo si quieres, pero lo que no me puedes decir es que mi Dios y Padre es un ladrón, un opresor, que aprueba la federacía. Si quieres echarle la culpa a alguien de lo que ha caracterizado a la iglesia, que sea a las personas, a los humanos como yo que fallamos, pero no a mi Dios. Gracias.